Hola que pasa gente, estamos aquí en un nuevo video, video en el cual quería mostrarles una pequeña reseña de los dinosaurios que me salieron en el unboxing del video anterior video en el cual hicimos varias cosas e intentamos incrementar la habilidad de nuestra drone confirmar reemplazamiento skill level esto no me deja cancelar, le vamos a seguir dando esto hasta que suba de nivel cancelar cancelar y así seguimos hasta que siga subiendo de nivel de habilidad y aquí ya conseguimos la nueva casilla, le damos esto, no me deja le intentamos dar esto, tampoco me deja y vamos a darle esto tampoco y este, no pues no me dejo creo que actualmente ya tiene, vamos a la mascota, así es 5 casillas y entonces como conseguir muchas mascotas es leveleándolas conseguir los libros y luego darles aquí en en realice, en liberar podríamos llamarlo así liberar y ya que le das en liberar te dan los libros y se los empiezas a dar a una mascota para desbloquear mejores libros de habilidades miren ahí hay un huevo más febre de queso se imaginan que es un tiranosaurio no me tocó ningún tiranosaurio es un gripe que feo vamos a ver esto lo sacamos y es una y es una y es una este dinosaurio me recuerda mucho a un juego que yo jugaba cuando estaba chavo cuando estaba bien chavito era un juego de peleas de dinosaurios yo escogía ese dinosaurio vamos a comérnoslo vamos a hacer que se lo coma nuestra druna actualmente la druna es nivel nivel vamos a ver donde está nivel 54 cuánto nivel subirá aquí tenemos la pelea y lo guanchoteó ni modo me dará me dará la spawn no se rompió la almita vamos a volverlo a intentar venimos acá deploy y comer no me dio ningún dinosaurio como el el tiranosaurio rex o el creo que está el espinosaurio otra vez se rompió el alma vamos a sacar a estos ah no si me dio un espinosaurio wow 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 increíble señores increíble el mejor video del mundo wow algo que también debo decir es que no sé si el tiranosaurio que saqué en su momento que no se pudo comer mi druna lo mató un escorpión o se murió por intentar ponerlo a pelear vamos a ver que tal pelea el espinosaurio tampoco me he encontrado al espinosaurio en todo el juego solo me han salido que tal cuartels y y y y ya no pensaba que iban a ser más poderosos estos animales en el pvp de bestias pero no no ha no ha aumentado actualmente el nivel de 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 lifespan ah no ya está a tope menos mal pero igual vamos a seguirle dando de comer para que así pueda subir de nivel no ha subido de nivel nivel 54 también les piden mucha experiencia a mis ayudantes y actualmente soy nivel 61 vamos a ver cuánta experiencia me piden por si alguien tiene curiosidad 4 millones 628 mil 540 si consigue fácil algo por lo que puedo ver es que esta cosa envenena el espinosaurio envenena también tiene una habilidad bien curiosa que saca clones de sombra clara referencia a dragon ball y por lo menos me van a servir para subir de nivel y este que es un tricerato creo que es un ilustre o puede que sea nada más noble vamos a hacer que se lo coma si noble tricerato ahí está ya esperaba que me tocara algo mejor para que fuera un video increíble y así el video el video durara 28 minutos ay si salió una cosa gigante a comer y no subió nivel de lifespan bueno señores ahora si eso ya sería todo ah no mire todavía tengo una caja misteriosa de dinosaurio dino dino ten pack vamos a usarlo y me dio oh me dio un noble mosasaurio un noble mosasaurio ah no noble velociraptor otra bestia que nunca me encontré por el mapa no me deja desplegarlo ay se me trabó el touch ya ya desplegar y esta cosa la vi en un video y se supone que estaba muy difícil de matar porque tira rayos es super veloz y aparte baja un montón vamos a ver como pelea un poco se quedó quieto y se murió bueno no logramos ver mucho de su pack de habilidades pero ya ni modo y listo señores esto sería todo por el video de hoy ah no todavía tengo y en lo que se come a este dinosaurio nos vamos despidiendo gracias por ver los videos señores se bugueó el 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 estegosaurio lo mató de un golpe y su madre está potente y ahora si señores me despido de nuevo nos vemos en el próximo video y hasta la próxima